Después de haberme dicho, te quiero, te quiero y te quiero, se mandó a mudar tu otra El amor y las naranjas tienen un gran parecido, tienen un gran parecido Por más dulces que sea, siempre tiene su amarguito, siempre tiene su amarguito Mirenlo cómo se va Y dijo que me quería, y dijo que me amaba Sin duda se habrá olvidado el amor que me tenía, el amor que me tenía Sin duda se habrá olvidado el amor que me tenía, el amor que me tenía Mirenlo cómo se va Y dijo que me quería, y dijo que me amaba Sin duda se habrá olvidado el amor que me tenía, el amor que me tenía Sin duda se habrá olvidado el amor que me tenía, el amor que me tenía El amor y las naranjas tienen un gran parecido, tienen un gran parecido Por más dulces que sea, siempre tiene su amarguito, siempre tiene su amarguito Mirenlo cómo se va Mirenlo cómo se va Y dijo que me quería, y dijo que me amaba Sin duda se habrá olvidado el amor que me tenía, el amor que me tenía Sin duda se habrá olvidado el amor que me tenía, el amor que me tenía ¡Vámonos! ¡Otra muestecita de alma! ¡Otra muestecita de alma! ¡otra muestecita de alma!